¿Cómo estás, muchachos? ¿Cómo estás? Un aplauso para este público. Oye, quiero agradecerles por haber venido, muchachos. Gracias a ustedes. Quiero agradecer todas las muestras de cariño estos días que nos tuve, las cadenas de oración. ¿Cómo viste las cremitas de... de la cremita que nos gusta a nosotros? Qué quebría que sea, querido. Es más yo que estar en Miami. No, 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 está ahí firmando el inicio. No estuve en la... Gracias a la cadena de oración. Gracias a la familia Angelini que me financió con algunos rollitos de confortas. A mis vecinos, a mis amigos, a todos los que me llamaron. A Roberto, por supuesto que estuvo aquí. Al que puede estar acá en las cosas. Oye, ¿Roberto fue el que sacaba los terremotos? Sí, sí. Fue un asesino de los terremotos. Así que, Roberto, hermano, grande, un abrazo, te quiero. Ven, Robertito. Yo estaré ahí cuando me necesite. Oye, yo solamente voy a decirle, menos mal que volvió, compadre. El otro es malo, malo. Son hipócritas. No, pero se notaba que no es el mejor y mejor de televisión china. Pero Pekka dijo que le gustaba más el otro, más jovencito. ¿Pero solamente porque tú no me das bola ya? ¿Cómo? Porque tú estás ya... No, sí, no, sí, no. Pensión sexual, siento a callo. Ok, vamos a salir de ahí, vamos a presentar nuestro elenco. Y quiero tener un aplauso para... Hoy día no sé cómo llegó, pero llegó. Aquí está, armadita, paraíta en latas, como decía mi abuelo. Aquí está Pilar Monsanillama. Intentando acá, armadita. Pilar, vamos a hacer un recuerdo cada uno de sus 18. ¿Cómo estuvo el suyo? Bueno, 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 bueno. Sí, los huasos. Claro, claro, claro. Muy bien allá. Sí, fue una fonda de muchos huasos. Nos obligaron a bailar cueca. Estuvo, la verdad, muy entretenido. Le mando un beso gigante a todos los que estaban allá en la fonda de Santo Domingo que me apañaron, me regalaron copete, bailaron conmigo. Baila en la tarima. Bueno, tenemos imágenes... Claro, es que hemos querido rescatar de cada uno de los muchachos. Pero, ¿por qué hacen eso? Un pequeño fragmento de lo que fue este 18. Y aquí está el de Pilar Pizani. A ver, corre. Corre, es mi Dios. ¡Epa! El tipo está muy triste. No, pero... Dios mío, se va un poco. Pero ahí tocaba mi turno. Mi turno. Ahí como la pegaste. Sí, ahí lo pusieron. No tenía con qué pusieron, pero intenté. ¿Qué pasa? Oye, el de todo gusto de la Pili. Sí. Sí, se ha cogido. Sí, se ha cogido. Se ha cogido, se haría blanca. No, se pasaron. Oye, nos mandaron saludos a todos. Me gritaron así por el micrófono. Oye, Pili de Sanidad, así somos. Ven a subirte a la tarima. Y ahí estaba yo. Ah, y la otra que le dije. Y ahí está, no. No, no pasa. La única niña lo ponga. Y ahora no pase. Oye, pero ¿usted cree que Pilar es solamente hueón la noche? No, 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 no. El día también. El 18 es el 18. Y hay noche sin parar. Miren esto, a ver. Hola. Sobreviví a Año Nuevo. ¿Al Año Nuevo? En la cabecita, hueón. No me voy a poner. ¿Al Año Nuevo? ¿Dijo Al Año Nuevo? Hola, sobreviví a Año Nuevo. ¡Al Año Nuevo! ¡Al Año Nuevo! ¡Al Año Nuevo! No me voy a poner. Oye, a ver. Hola, sobreviví a Año Nuevo. Oye, un aplauso para Pilar. Bueno, si nos besamos la gente, un nuevo año para Chile. Después 18, 40 años. Quiero 25 años desde hoy. Oye, yo no había reparado. Oye, Pilar, ¿y suele hacer estos videos sin ropa? Sí, no está. ¿No está sin ropa? ¿No está sin ropa? ¿No está sin ropa? Sí, entonces el bikini no se veía porque estaba ahí, entonces el video era ahí. Pero si querís, te puedes imaginar que yo estaba sin ropa, ¿no? No es problema para la gente en la casa que cree que está sin ropa. Podemos esperar que para Año Nuevo diga un video que diga... Vida Chile. Vida Chile, sí, da lo mismo. Para mí esto fue como un año nuevo. Mi estómago lo sintió como un año nuevo, así que por eso le decía a él. Quiero pedirle un aplauso ahora para otro integrante de este equipo que también se dio como tambor este fin de semana. Aquí está, ¡Alfredo a la Madrid! ¡Aplausos! 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 Ya, y una disculpa pública, Marto Tomy Ray, maestro. Me enamoramos mucho con Rolton Collar, disculpe, de verdad, disculpe. ¿Dónde estuviste este fin de semana? Jane Fonda el día viernes, mal día. Oye, se salió, se salió del grupo Así Somos. Me salió el paquete que viví en mi casa y me salió el grupo al profesor. Hay que decir que el ama llegó a la Jane Fonda porque yo estaba ahí, como por lo menos cinco mis colas en el cuerpo ya. Bueno, 11 de la noche, muy temprano, partió al final de Madrid. Esto es una imagen de ese momento, mira. Está con Robertito, ¿eh? Una fotografía, mira, ahí está. Ahí está, Robertito, Alfredo, 11 de la noche. No, el del medio, que parece un pulgar, no es un pulgar, es un ejecutivo nada más, un hombre para aquí. Oye, espérate, oye, monta la foto. Oye, hay que borraron a él, oye, espérate, ese weón del medio sí que tiene que acostumar porque ya se ve borroso. Oye, atrás, atrás, el tipo que se ve atrás es amigo mío, quemapol. No te creo. Mátalo. Oye, hay que decir que esa foto no fue alterada, el señor del medio se ve así. Se ve, se ve, se ve. ¿Cómo que se ve un par de pechugas? Llegó fuera de foco con el señor. Pero si son un par de pechugas con el señor del medio. Bueno, esto fue temprano y un par de horas después. Pero ahí se nota la algarabía. Un par de horas después el señor Alfredo de Madrid estaba así, miren, ahí está la imagen. No, no hay más. Allá. 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 Algo bien, ¿verdad? ¿Qué más que la censuran a ella? No podemos mostrarla. Le podríamos causar un daño permanente a esa mujer. Así que la vamos a proteger. Pero esa una. No sé. Yo bailaba con dos. Maestro, la persona que está ahí, eso lo puso, ¿no? Maestro, no le puedo contar eso. Lo que sí le puedo contar es que lo hace muy bien bailando, que no bailo nunca. Y incluso le puse con ella y con su familia. Rente de esta cena, así el típico paso para atrás. Toma. Oye, ¿te duelen las rodillas? No, por suerte. ¿No? No, ya, ya. Esto fue el día viernes. Oye, la agua brutal. Después de los terremotos. Oye, es que ya era sábado. Oye, pero mal que llegaron acá, güey. Oye, perdón. Y perdón, miren este rictus. Impacable. Tengo más imágenes porque Ingrid Parra lo adelantó recién, dice que también estuvo en la... No, no, ya estuvo, no. En la J-Fonga. Es increíble. Y también tengo... ¿Qué es lo que hace de eso? Esto es total, tal vez. La última yo quedé como un galán, pero Ingrid Parra ha quedado pésimo. Debo decir que estas imágenes son AM. Ya, esto es muy... Es que no sé cómo decirlo. O muy tarde o muy temprano, ustedes decían. Oye, está como para mandar videos al grupo WhatsApp, ¿ah? Sí, está bien. Hola, compañeros. Estoy muy arriba del balón. Ay, bueno, está muy bien. Ay, la sacada. Pero esa... Esa cara. ¿Pero por qué me hacen eso? Pero por qué... ¿Arriba de qué palo está? No, ¿por qué palo? Pues arriba del palo. Arriba del balón. Balón. ¿Cuántas sustancias mezcladas habían ahí? No, ahí habían solamente tres picotas. ¡Cabrera! Ahí hay un hit en potencia. Ahí hay una cumbia. Hola compañero, y arriba del balón. ¡Hola compañero! ¡Ay, qué rico! ¿Se puede ver de nuevo, señor Directo? ¿Para qué? Es que es de alto impacto. Escuchémoslo uno. O sea, es una mujer... Hola compañeros, estoy muy arriba del balón. ¿Por qué está cerca el teléfono? ¡Y manejando, maestro! ¡No, no, no, no! ¡Y estacionada! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Le tuvimos que dar vuelta a la imagen. ¡Oye, al lado acá! Es acercarse el teléfono. ¿Usted cree que el maestro de maestro se libró de este visión? ¡No, no, no, no! ¡Aquí queda la caja con el maestro! ¿No se imaginan un carrete del maestro? ¡No! ¡No, yo lo imagino! ¡Desbocado, desaforado! ¡20 horas! ¿Lo dijo antes que se iba a tomar todo? Tengo imágenes. ¿Está bien? Tengo imágenes. Lo dijo. Aquí está el maestro y el maestro, miren. ¡Toma! Tranquilita. No te la querís ni tú. ¿Por qué tan chino y por qué tan chino iban llegando? Es que el sol está afuera, pero yo ando el poto cho. ¿Por qué no? Está muy chino ahí. No está fuerte. Tenía los ojos bien incheitos. Mira, mira los ojos. No se le ve los ojos. ¡Cacha las bolsitas! Está con la tremenda caña. ¿Qué onda las bolsitas? ¡Cacha las bolsitas! Oye, estoy bien chino ahí. ¿No? ¿No? ¿No se tomó todo? No. ¿No? ¿No? ¿En qué chaman andaba, Betío? Yo le quiero hacer solo una pregunta. ¿Cuánto chistoso? ¿En ese rato tenía mucha hambre? ¿O había aguaje entre medio? No, más rato. Bueno, eso es la calma celestial en el cajón del Maipo con mi familia, güey. Vamos a decir que tocaste el cielo. No, usted me hagan recurado. ¿Podríamos decir que tocaste el cielo? Toqué el cielo. Ya, güey. Ya, pues, no, hombre. Ya, pues. No, no, hombre. Luzes de skype y gallo, ¿vos? ¡No! Oye, bueno, me encantaría mostrar las imágenes de la Maipo, pero es la única de este panel que se portó como una dama. Mamá, po. Bueno, yo me estoy llegando a la verdad. ¿No, cabrón chico, ya? Se portó tan mal que en mi foto hay como se las borraron todas, así, las quemaron el celular. Oye, Maipo, ¿qué te pasa a ti cuando ves las imágenes de tus compañeros? Una profunda envidia. Pero así profunda, profunda. ¿Te gustaría negarte un lanzazo de aquello? Puta, no sabes cómo, me arde, pero todo el cuerpo por pegarme un lanzazo de dos días seguidos. ¿De cuánto te da un lanzazo así bueno? ¿Desde la fiesta de la Cisoma? ¿Tanto? Y eso no fue, y eso no, y eso no, ay, esa es la más cercana, y eso no fue tanto lanzazo, eso fue como lanzado de una nochecita, controlado. Pero así pegarme los carretes que se manda la Pili, la Pekka, de dos días y medio, y de, muah, muere gana. Aquí estamos, sanos y salvos, listos y dispuestos para comenzar el nuevo capítulo.